Hola amigos bienvenidos una vez más a este su canal el blog exotérico y paranormal con un nuevo vídeo la suerte es una de las cosas que muchas personas buscan ahí quienes creen plenamente en ella otras más no creen que exista por lo regular los que creen en ella suelen comprar amuletos o ismanes ya que se dice que estos artículos pueden traer la buena suerte consigo existen unos más efectivos que otros por ello hoy quiero mostrarte los cinco amuletos más efectivos del mundo número 5 ojo de orums está hecho de plata y piedra tallada es un amuleto egipcio es un colgante en forma de ojo protector muy poderoso contra cualquier maleficio nos estimula las facultades de intuición y destreza para conseguir nuestros deseos y objetivos número 4 mano de gloria está hecho de plata es un amuleto poderoso que tiene forma de mano amigada se creó por una hechicera que se dedicaba a la curación y magia blanca hace más de 800 años tiene diferentes virtudes como atraer dinero y amor aparta de nuestro camino a las personas y sucesos desfavorables también sirve para cortar cualquier tipo de magia negra o mala racha que estemos pasando en nuestra vida número 3 asanti es un bonito y tierno colgante hecho de plata tiene forma de múmeca africana desde tiempo inmemorial se ha usado para la protección propia y para las personas queridas se utiliza también para conseguir pareja o para ayudarnos a conservarla es infalible contra las crisis amorosas permitiéndonos vivir en armonía con nuestra pareja número 2 sakti es un precioso amuleto en plata tiene forma de serpiente enroscada que representa el poder y la sabiduría se regala a la persona adecuada cuando queremos conseguir o reconquistar un antiguo amor o amistad número 1 anillo atlante hecho en plata se descubrió en egipto en 1880 sus propiedades son extraordinarias ya que protege contra maleficios y malas influencias se puede llevar como protección así también mientras se duerme regulariza la intuición atrae el amor y las riquezas no no está de más tener algún tipo de amuleto para ayudarnos un poco que te han parecido estos amuletos si tú pudieras elegir alguno de ellos cuál sería déjame en los comentarios no olvides en suscribirte a este canal activar las notificaciones y déjame un like y comparte este vídeo y espera el próximo gracias gracias